Los peligros, las motivaciones, las esperanzas y los miedos de los migrantes son algunas de las emociones que recrea la película ¿Quién es Tayani Cristal? Producida por el actor mexicano Gael García y dirigida por Mark Silver, la cinta pretende dar identidad al cuerpo de un migrante anónimo que fue encontrado en el desierto de Arizona. Nos regresamos a la morgue muy tarde a la noche para dar el cuerpo a la morgue a ser investigado y el siguiente día, cuando estaba dirigiendo a la morgue a seguir filmando la investigación, es cuando pensé sobre el título, me pregunté quién o qué o dónde es este Tattoo de Tayani Cristal? Entrevistas y fragmentos de los viajes que realizó Gael García por Honduras, Guatemala y México, mientras buscaba información sobre el cuerpo, son parte de los elementos que componen la investigación. Cuando hicimos cuatro películas cortos sobre el abuso de migrantes viajando a México, nuestra relación trabajando se llevó a seguir con quien es Tayani Cristal. Y fue una experiencia muy orgullosa de trabajar con él para probar cómo podíamos contar la historia de alguien que nunca hubiéramos conocido, que no sabíamos su viaje exacta desde el norte a la norte. Y éramos en las manos de los migrantes reales que estaban haciendo esa viaje de ellos mismos. Así que fue una experiencia muy orgullosa. Después de la serie de cortometrajes Los Invisibles, Gael García y Mark Silver presentan su nueva producción con el objetivo de dar voz a las historias humanas que suelen ignorarse en el sistema migratorio. That's 2,000 deaths in 11 años en Southern Arizona. What we learned was that currently, within the kind of U.S. immigration debate, there is a trade-off between the discussion about the documentation of the 12 million undocumented people in the U.S. Ganadora del premio a Mejor Fotografía en el Festival de Cine de Sundance, ¿Quién es Dayani Cristal?, se estrenará el próximo 17 de abril. Noticias 22, Karen Rivera.